Automoción Tomax, tu concesionario oficial Toyota para el campo de Gibraltar y Estepola Contamos con una amplia gama de vehículos entre los que destacan nuestros vehículos híbridos Disponemos de un amplio servicio postventa, tanto en mecánica como en carrocería Financiamos tus reparaciones Ven y visítanos y prueba nuestros vehículos de mostración Pues mira, estamos organizando un torneo 3x3 en diferentes categorías Que van desde minibásquet a semio La verdad que estamos echando una buena tarde de básquet Se han inscrito 20 equipos en las diferentes categorías Y la verdad que estamos echando un buen día de básquet En el torneo 3x3 se juega a 21 canastas o 20 minutos a reloj corrido Han participado 8 equipos senior Que es de los más participantes que ha habido Y nada, hacemos una liguilla de dos grupos de cuatro Los dos primeros de cada grupo se enfrentan en semifinales Primero contra segundo del otro grupo Las categorías más pequeñas han participado minibásquet Han participado infantil Han participado cadete y junior unificado Y bueno, pues han venido de diferentes sitios del campo de Gibraltar La verdad que había una buena aceptación Y están ahí los chavales pasando lo bien Y están ahí los chavales No, vamos a ver Y están ahí los chavales calamos ¡Vamos! ¡Vamos! Sí! ¡Vamos! 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 Gracias.